Es un placer estar aquí con ustedes. Esta segunda sesión que hemos generado en el contexto de la pandemia del COVID-19 nos estará acompañando André Díaz Rojas, ahorita lo presento ya formalmente. Antes me gustaría darle la bienvenida a doña Eugenia Rodríguez. Doña Eugenia es la vicerectora de Bienestar Estudiantil. Bienvenida, doña Eugenia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio en el que queremos acercarnos a ustedes para compartir también los mensajes relacionados con la pandemia y cómo podemos afrontarla en estas nuevas circunstancias a las que nos hemos tenido que acomodar y aprender muchísimo a través de esta experiencia. Así es que yo quiero agradecerles que nos estén acompañando y también quiero agradecerle a André la participación del día de hoy. Bienvenidos. Y ahora le voy a dar la bienvenida a André. André es farmacéutico de formación y además trabaja en la vicerectoría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo y hoy pues nos va a estar dando alguna información bastante importante sobre este contexto de la pandemia de COVID-19 y algunas alternativas de autocuidado, hablando desde la parte de higiene personal e higiene comunal para resguardar nuestra propia salud. Pues entonces tenemos el privilegio de contar con André el día de hoy. Bienvenido André. Ya te cedo la palabra. Gracias Catalina. Bueno, saludo a todos y a todas. Gracias doña Eugenia también por la intervención y por la presentación. La presentación del día de hoy realmente es algo que ha estado pues muy de boca de todas las personas, sobre todo también de nuestro Ministerio de Salud, que ha estado sumamente abocado en dar medidas, en dar recomendaciones y también quizás centralizar un poco la información porque se sabe que por mucho las redes hablan información que a lo mejor no es la precisa, no es la correcta. Entonces vamos a trabajar un poquito en esta sesión, en lo que es realmente cómo es el virus, qué hace el virus, de qué forma puede entrar el virus por mi cuerpo y también algunas generalidades que se han estado escuchando, pero vamos a darle un poquito más de contexto para hablar un poco referente a esta nueva pandemia a nivel internacional que nos está golpeando, pero igual que estoy seguro que muchas anteriores que hemos tenido pues vamos a salir muy bien de esto y ya estoy seguro que en los próximos meses la comunidad internacional científica va a poder presentar numerosos avances a nivel de la parte terapéutica. La agenda del día de hoy pues la tenemos aquí en pantalla, tenemos que es por ejemplo característica del virus como punto 1, punto 2, características de la enfermedad, el punto 3, cómo evitar el contagio, la importancia del lavado de manos, que vamos a hacer referencia de eso. A pesar de que lo que hemos estado escuchando ahorita de nuestro Ministerio de Salud es esto, pues seguimos con la parte de la importancia de poder desinfectar las manos en este sentido. El punto 4, importancia de las medidas escépticas que son acompañantes del lavado de manos, no son sustitutivos del lavado de manos, pero vamos a hablar de eso más adelante. Un tratamiento farmacológico, si existe o cómo vamos a nivel internacional miras de eso. Conclusiones a nivel de esto y bueno, si en el caso de existir algunas preguntas, pues la vamos a poder ir resolviendo durante la sesión o también puede ser al final si existe alguna otra. Vamos a hablar un poquito de lo que es la característica del virus. Nosotros tenemos actualmente el nombre en mente, tenemos el nombre muy presente en el día a día con el famoso COVID, pero realmente la comunidad internacional lo ha denominado, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, SARS-CoV-19. Lo más importante que ustedes tienen que entender y sobre todo visualizar de lo que es esta pandemia que estamos presentando actualmente, es que es perteneciente a un grupo de enfermedades respiratorias crónicas o agudas también que se puede ver en donde ya han pasado frecuentemente y han sido identificadas frecuentemente. El problema de esta situación actual es que es, como lo ven acá, un nuevo virus. Un nuevo virus que a pesar de que ya se tiene dentro de la familia del SARS, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, viene con una estructura que es mucho más contagiosa, es mucho más pesada que quizás otros hermanos que tiene. Tiene una similitud muy parecida a un virus que entró en el año 2003-2004, que es el MERS, que es el virus de Medio Oriente. Entonces, es prácticamente, vamos a entender cómo nace o cómo afecta este virus dentro de nuestra parte social. Ok, vamos a hablar un poquito del SARS-CoV-19. Cuando nosotros entendemos SARS-CoV-19, tenemos que hablar de las siglas del virus en inglés. ¿Qué significa? Bueno, aquí tienen las siglas en inglés, que traducido al español significa síndrome respiratorio severo agudo. Cuando tenemos las siglas definidas en español, lo que entendemos es que es un virus bastante fuerte que afecta principalmente a la parte respiratoria y que lo que ocasiona es que, aparte de las defensas estén muy bajas, aparezcan patologías relacionadas con la parte respiratoria. Por ejemplo, entre ellas, pulmonar o neumonía, que es la que aparece, pueden aparecer otras complicaciones de carácter respiratorio y sobre todo por la presencia de la flema o acumulación de flema en la parte de la ramificación bronquial. Y el término COVID, pues significa coronavirus o enfermedad del coronavirus, 19 porque justo fue descubierta en Wuhan, China, el pasado, bueno, la primer brote se habla de que fue en noviembre, pero confirmado fue en diciembre del 2019. ¿Cómo es la estructura del virus? Es un virus que hay que entenderlo desde un punto de vista un poco interno, pero más bien como viendo cuál es la característica principal del virus, qué lo hace tan fuerte, qué lo hace tan importante a nivel del nivel sanitario, qué lo hace altamente infeccioso, vamos a hablar de eso al respecto. Es un virus, como todos los virus que pueden infectar cualquier tipo de, o ocasionar cualquier tipo de infecciones, que tiene una característica interna muy peculiar. Si lo pueden ver aquí en pantalla, pues tenemos un virus que tiene una cadena de RNA o ARN, con sus siglas en español, que ahorita vamos a hablar un poquito de esa cadena. Tiene una cubierta, ok, una envoltura que lo protege contra lo que es la agresión del medio externo, pero tiene estos pequeños piquitos que ustedes pueden ver acá, que son de color verde. Esos pequeños piquitos se le llaman aspas, que es una proteína S que cubre el virus o lo rodea en su formación anatómica. Estas pequeñas spikes, como ustedes lo pueden ver acá, que ustedes ven, son los que realmente nos permiten a nosotros entender el tipo de efecto virológico que tiene el virus, porque es justo lo que le permite ingresar a nuestro cuerpo y permite hacer el proceso de infección del coronavirus. Adentro, y antes de irme un poquito a los spikes, quiero hablar un poquito con esta cadena de ARN. Nosotros tenemos en la parte de los virus, dos tipos de virus, los que tienen cadena ADN y los que tienen cadena ARN. Los que tienen cadenas de ADN son virus que permanecen en el cuerpo de por vida, o sea, no se pueden eliminar. La persona aprende a vivir con el virus y toma algún tratamiento farmacológico para disminuir la incidencia del virus en el cuerpo o inclusive ralentizar lo que es el proceso infeccioso. Un ejemplo de los virus ADN es un virus, por ejemplo, el VIH es un virus ADN. Se fusiona prácticamente con nuestro cuerpo y genera esa permanencia de por vida en la persona. Todavía no tenemos ningún tipo de terapéutica, solamente los antirretrovirales, que lo que ayudan es a minimizar la presencia del virus dentro del cuerpo. Digamos, evitar que se esté ampliamente repartido en el organismo y cause la disminución de los CD4, que es lo principal que causa el VIH. Ahora, tenemos virus como por ejemplo el COVID, que es una cadena de ARN, que lo que hace es entrar a la célula sana, unirse con nuestra célula y replicarse. Esa replicación genera hijas y esas hijas, pues es la forma como el virus se va poco a poco multiplicando. Pero las cadenas de ARN no son permanentes, son más bien eventuales, hasta que nuestro sistema inmunológico genere algún tipo de inmunidad que cuando ya está reconocida por nuestro cuerpo, que se llaman anticuerpos, ya cuando empieza la infección a aparecer otra vez, ya los anticuerpos atacan y pueden eliminar al virus fácilmente de nuestro organismo. Entonces, hay que tener en cuenta esos dos tipos de infecciones virales porque al ser ARNA o ARN, es sumamente fácil poder generar anticuerpos y eliminarlo en futuras infecciones. Ahora, si fuese ADN, ya la cosa sí varía porque ya aprenderíamos a vivir con el virus interno y como les digo, el caso por ejemplo del herpes, el caso del VIH, que son casos muy muy fuertes de lo que es la infección por estos virus. Ahora sí vamos a ir un poquito con las proteínas S o las proteínas Spike. Esas proteínas Spike es lo que ustedes ven que le asemeja a una corona, pero vista desde arriba. Entonces, si yo veo la corona desde arriba, yo puedo ver todos los spikes y por eso pertenece a la familia coronavirus, porque su estructura asemeja a lo que es una coronilla o lo que sería la corona, por ejemplo, de la reina de Inglaterra, vista desde arriba. No vista desde enfrente, sino desde arriba. Esos spikes son los responsables de la unión al cuerpo. Les comento, esas proteínas S, o se llaman también glicoproteínas S, lo que hacen es reconocer receptores de nuestras mucosas, por ejemplo, de los ojos, la nariz y la boca. Y cuando reconoce las mucosas, lo que hace es que se unen y al unirse permiten el ingreso del virus al cuerpo. Por eso es que el virus es tan contagioso, porque con cualquier mucosa que tengamos, sea por ejemplo la parte ocular, el párpado, el párpado inferior, podemos tener la parte de las fosas nasales. No es necesario tampoco tener cortes ni ningún tipo de daño a nivel respiratorio de la fosa nasal. Simplemente el virus al entrar en contacto con la mucosa puede penetrar. Inclusive la parte de la mucosa oral, también puede ser en cualquier lugar de los labios, de las encías, inclusive de la parte de la lengua y cavidad interna. También si tenemos un contacto, el virus puede fácilmente ingresar, por como les digo, ese contacto que existe entre la proteína S o la glicoproteína S y lo que es la membrana de la mucosa de nuestro cuerpo. También, para que entiendan un poquito más del virus, es un virus de un tamaño bastante considerable. Por eso es que, a diferencia quizás de otros virus que son muy livianos y pueden viajar por el aire fácilmente, este es un virus que tiene esa glicoproteína y al ser de nombre glicoproteína, significa que tiene azúcar. El azúcar es pesada. Por eso se habla, o las recomendaciones a nivel internacional, inclusive que está aplicando también el ministerio, es si la persona estornuda o tose las partículas, se habla de que tienen que estar a un cierto metro las personas para que el virus pueda caer, pueda descender y no infectar a la persona que yo pueda tener a la par o inclusive enfrente o a mi lado. Por eso es que se habla de un distanciamiento de una cierta cantidad de metros para garantizar que el virus pueda salir cuando salga. Su cadena es tan pesada, su molécula es tan pesada que sale directamente al medio ambiente, pero en vez de estar esparcido por el aire, baja. Y cuando baja, yo puedo garantizar de que la gente que está a mi alrededor no se infecte del virus, no se contagie del virus. Presenta cierta resistencia al medio ambiente, como lo dice la presentación, es uno de los puntos que vamos a hablar más adelante. El virus, esa cubierta protectora de azúcar, el azúcar es muy muy protectora a nivel del cuerpo, inclusive hay medicamentos con cubiertas de azúcar que lo hacen resistente a los ácidos gástricos. Vean la importancia de esa cubiertilla pequeña de azúcar que ocasiona que el virus pues a nivel externo esté bastante protegido y que en ciertos materiales, por ejemplo la madera, el aluminio, el hierro, entre otras cosas, él pueda vivir una cierta cantidad de tiempo y lo vamos a hablar más adelante. Entonces es como la parte descriptiva del virus en líneas generales, bastante sencilla, pero que interviene muchísimo en el conocimiento que podemos tener sobre cómo es el enemigo, no es una palabra correcta usarla, pero cómo es el enemigo y cómo podemos combatir, cómo podemos avanzar en este proceso infeccioso que está a nivel internacional. Andrés, yo quería hacerte una consulta. ¿Podemos pensar que vamos a volver a la antigua normalidad, lo pongo entre comillas, a nivel sanitario? Bueno, fíjense, esa es una pregunta, doña Eugenia, que yo he escuchado muchas entrevistas con muchos profesionales sanitarios a nivel nacional e internacional y realmente lo que nosotros consideramos como una normalidad aparente, ya esa normalidad no va a existir. Recordemos un poco el año 2009 cuando apareció el virus del H1N1. Llegó un virus que llegó a cambiarnos a nivel social muy grande. El virus, como unos nueve meses, fue un virus bastante agresivo. Hubo también muchísimas muertes a nivel internacional. Cuando fue en el 2004 el MERS, que es el virus del Medio Oriente, también afectó muchísimo a toda la comunidad del Medio Oriente. Entonces, son pequeños eventos que han pasado en la historia del ser humano que han venido a cambiar su forma, su estrategia inclusive de convivencia entre todos. Pero como buena pandemia, bueno, como buen virus también que está ahorita haciendo repunte a nivel internacional, lo que entendemos nosotros los profesionales sanitarios es que durante el tiempo que no tengamos una terapéutica, vamos a tener que establecer medidas muy, muy estrictas para evitar o minimizar el contagio lo más posible. Quiero que eso lo aprendan todos los que están viendo y todas las que están viendo este video, de esta charla y ustedes, pues los que están conmigo acá, los participantes. Realmente lo que intentamos es minimizar el contagio, pero evitarlo al 100% es muy difícil porque tendríamos que tener un confinamiento, una burbuja en el cual pues ni siquiera tengamos contacto con el medio externo. Entonces, lo que queremos es minimizarlo al valor más ínfimo para que cualquier persona no tenga esa posibilidad de contagio. Pero sí, la respuesta es, aprenderemos a vivir con el virus, una vez que tengamos la terapéutica, llevaremos el virus, pero va a formar parte, por todos los estudios que se han tenido y la incidencia tan fuerte del virus, va a formar parte de nuestra cotidianidad. Sí, yo he visto en redes sociales que la gente publica con mucha nostalgia fotos o videos de momentos donde aparecía abrazando o teniendo alguna cercanía física con sus seres queridos y sus amigos, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar que eso no será posible hasta que exista una vacuna. Lo más probable, sí, lo más probable es que eso sea así, por no decir va a ser así. Quiero utilizar el término lo más probable porque también hay que tener en cuenta algo que ahorita más adelante lo vamos a nombrar, que son los famosos portadores asintomáticos. Entonces, son personas que ya cuando inclusive el reponte del virus, más en los meses siguientes que esperamos que sea así, baje bastante y la infección vaya bajando y la comunidad científica internacional, no sé, en unos cinco o seis meses, un poco más allá o finalizando el año, pueda tener ya la vacuna o el tratamiento farmacológico. Entonces, vamos a tener siempre a una pequeña ventana que son esas personas que pueden ser portadoras pero de carácter asintomático y que pueden infectar a otros pero ellos no demuestran los síntomas. Entonces, la normalidad aparente de socialmente abrazarnos, compartir, se va a llevar a cabo pero cuando ya se tenga, por ejemplo, un tratamiento que pueda garantizar que entre usted y yo, entre todas las personas de la comunidad y yo, existe una barrera protectora que justamente sería una vacuna o sería un tratamiento farmacológico y que si usted es enfermo, yo me enfermo, lo tomamos, tenemos unos cuantos días en recuperación como una gripe tradicional y volvemos a la inserción social nuevamente. Sí, yo creo que es muy importante que lo entendamos y lo interioricemos, ¿verdad? Porque si estamos viviendo con añoranza los tiempos anteriores y estamos pegados en eso, pensando que, ay, ojalá que pase esto rápido para volver a lo anterior, ¿verdad? A nivel de salud mental esto se nos va a hacer muy cargado, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que desaprender nuestra forma de relacionarnos que teníamos antes y aprender esta nueva forma, ¿verdad? Para tener esa posibilidad de evitar el contagio y además para seguir adelante con nuestras relaciones sociales y no tanto ver hacia atrás. Sí, y yo creo que, bueno, lo que vamos a ver en los próximos semanas, meses, con todo lo que pueda hablar el ministro de Salud y todo el cuerpo oficial del Estado, recuerden que esta medida, como también lo hizo Eugenia, es por un tiempo, mientras logramos adaptarnos a esto y después regresar. Pandemias a nivel internacional con el ser humano han habido muchísimas. Un ejemplo corto, Pestenegra, en todo lo que era Europa, o también hay otras que, bueno, se me escapan ahorita de la mente, pero realmente el ser humano ha logrado lidiar con eso, salir con eso y avanzar en lo que es la parte social. Ahorita es un momento para seguir las recomendaciones, estar tranquilos y tranquilas, creo que inclusive meditar un poco internamente de lo que estamos haciendo y un punto importante de Eugenia y Catalina, cómo nuestras acciones pueden afectar a cualquier otro tipo de persona. Si yo no me cuido, cómo yo puedo ser el replicador de una enfermedad e inclusive afectar a otras personas que pueden ser parte de mi núcleo, como pueden ser parte externo, puede ser mi familia o puede ser inclusive una persona de mi lugar de trabajo, de donde fui a comprar al supermercado. Entonces, creo que en este momento lo ideal es cuidarnos y cuidar a los demás. Creo que es un momento para también pensar en los otros, en nosotros mismos, en las personas que estamos alrededor y en la población mundial también. Bueno, también un punto importante dentro de la presentación, fíjense que lo hablamos ahorita en la diapositiva anterior, el virus penetra únicamente por la mucosa de los ojos, boca y nariz. Yo puedo tener coronavirus en el cachete o en la frente y no va a entrar a mi cuerpo porque no es una mucosa. La pared o el epitelio de la piel de la mucosa es diferente al epitelio de la piel, lo que es la epidermis o las distintas capas de la piel. Entonces, la forma de penetrar del virus va a ser justamente por ese tipo de mucosas, en donde él fácilmente, como les comenté, puede unirse a ciertos receptores de nuestro cuerpo e ingresar. En cambio, la piel tiene un sistema de una barrera de defensa muy fuerte, tiene ácido láctico, entre otras cosas que hacen que la piel sea muy, muy difícil de penetrar, inclusive por bacterias, hasta que existe algo que puede ingresar a mi cuerpo. Por ejemplo, que esté dañada, que esté con grietas, que esté con algún tipo de dermatitis o algún tipo de proceso alérgico. Eso sí puede ser una fuente tentable de contagio, pero realmente la piel sana de uno normalmente no va a entrar el virus. Como les comenté, el virus no penetra en la piel sana. Eso es un punto importante que tienen que entender. La llave que él tiene, que es denominada glicoproteína, es importante este punto. Se disuelve con jabón. Es importante entender que cuando uno tiene las manos llenas de grasa y uno se lava las manos, ese jabón lo que hace es atraer a las partículas o moléculas de grasa y las va removiendo de nuestra piel, así como otras suciedades. Con eso pasa exactamente con el virus. Si yo al virus le quito esas glicoproteínas protectoras que él tiene para unirse a mi cuerpo, dejo solamente la cubierta, dejo solamente la cápsula. Y si tiene la cápsula, no tiene forma de entrar al cuerpo. Por eso es que lo más importante dentro de todo el sistema sanitario es el lavado de manos. Para retirar esa cubierta de glicoproteína, dejarlo solo con la cápsula y que él no tenga la capacidad o la incidencia virológica que tiene actualmente. Y como les comenté, este punto importante, los virus de ácido ribonucleico no quedan en el cuerpo permanentemente, sino que tras la infección, el sistema inmunológico genera una cierta cantidad de anticuerpos aproximado a los 15, máximo a los 20 días. Entonces, se habla, inclusive para apoyar el comentario que decía Eugenia, que si llega a formar parte de una normalidad social, vamos a tener infecciones del coronavirus que van a ser como las gripes regulares. Me infecto, bueno, tengo el tratamiento farmacológico o la vacuna, pero me da más suave, mi cuerpo va generando anticuerpos y voy saliendo de lo que es la parte de la infección. Vamos a hablar un poquito de las características de la enfermedad, porque ya hablamos del protagonista, pero ahora vamos a hablar de qué pasa en mi cuerpo. Hay varios síntomas y de hecho la presentación tiene aquí tres formas diferentes de actuar con respecto a los síntomas, porque como pertenece a un grupo respiratorio, se habla de que inclusive la mayoría de las enfermedades respiratorias siguen como el mismo patrón, siguen como el mismo núcleo de actuar. Entonces, podemos tener síntomas muy parecidos a lo que es, por ejemplo, una gripe o un resfrío o inclusive un malestar por que me cayó un poquito de agua de lluvia o un poquito de cambio de temperatura y mi cuerpo reaccionó al cambio de temperatura generando algún tipo de malestar. Entonces, vamos a ver realmente cómo se puede diferenciar. Los síntomas más claves o más importantes del coronavirus son estos que están marcados en recuadro. Se presenta una tos muy fuerte con una dificultad a nivel respiratoria, o sea, precisamente puede ser por la presencia de flema o inclusive por otra complicación que pueda tener la persona. Si es fumadora, entre otros, eso puede agravar un poco más su contagio, su infección. La fiebre, que suele ser una fiebre bastante alta, la fiebre es característico de una infección. Entonces, siempre que haya una fiebre presente con una persona puede haber un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio que está generando que se liberen ciertas sustancias al torrente sanguíneo que intervengan en nuestro hipotálamo y aumenten la temperatura. Entonces, cuando tenemos fiebre podemos entender o que hay un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. Y el cansancio también es una de las características del coronavirus. ¿Qué más podemos ver? Congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, también puede ser producto de la fiebre. Algunas veces se puede presentar diarrea. Hay varios estudios que han salido ahorita muy tempranos. Hay que ver qué pasa en el transcurso de los próximos meses, pero se habla que el coronavirus también puede estar inclusive en la parte gastrointestinal relacionado con diarrea e inclusive puede excretarse por las heces. Entonces, es muy previo. Hay que ver qué pasa en la comunidad científica en los próximos meses, pero se está considerando también que puede ser un virus que ataca la parte gastrointestinal. La fatiga, que también vamos a ver muy referida en pacientes infectados por COVID y la dificultad para respirar. Yo creo que esa es una de las cosas que más importante es. Cuando uno tiene problemas a nivel respiratorio, ya se habla de que existe algo a nivel bronquial. Puede ser la presencia excesiva de flema, puede ser una inflamación de los bronquios o los alveolos. Eso lo tiene que identificar un médico. Entonces, desde mi parte farmacéutica, lo que puedo indicarles es de que alguno de estos síntomas llegan a presentarlos, tienen que acudir a un profesional médico para que esa persona le pueda hacer a ustedes el cultivo, la toma de muestra, perdón, y mandarlo directamente a Inciensa para que puedan analizarlo y ver cuál es la posibilidad de ser positivos o, en este caso, negativos. Entonces, muy pendiente con estos síntomas. Ahora, quiero pasar a la otra transición para ver los siguientes. Vean, por ejemplo, los síntomas de la gripe. Tos, fiebre, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, cabeza, cansancio. Pero hay uno nuevo que no está presente en el coronavirus, que es el dolor muscular. Entonces, yo, a la hora de yo sufrir algún tipo de estos síntomas, yo tengo que evaluarme, a pesar de que no sea médico, pero es mi cuerpo. Yo puedo entender cómo reacciona mi cuerpo, cómo reacciona el cuerpo de cada uno de ustedes. Entonces, decir, bueno, me duele la espalda, me duele cuando me paro, tengo un cierto dolor a nivel de los cuello, de la espalda, de las piernas. Eso puede ser un síntoma de gripe. Yo tengo que acudir al profesional médico para que pueda hacerme la evaluación, porque igual hay que descartar completamente que se tenga el virus. Por eso, ustedes, cuando ven las alocuciones del señor ministro y del señor presidente, siempre hablan de tantos casos descartados. Son personas que experimentaron estos síntomas, acudieron a la profesión al sanitario, le hicieron la toma de muestra y salieron negativos. Entonces, no era coronavirus, puede ser una gripe o un resfriado. Y también veamos también lo que serían los síntomas adicionales del resfriado, que incluyen tos, que también le incluye el coronavirus, congestión nasal, secreción nasal y dolor de garganta. Si se dan cuenta, los síntomas son muy parecidos, porque estamos hablando que son problemas respiratorios. ¿Qué es lo más importante? Que si yo presento entonces a alguno de ellos, yo tengo que acudir directamente al profesional sanitario, a mi médico o al médico de la caja con la excelente labor que están haciendo para realmente tomar una muestra y que ellos puedan decirme, es negativa, es positiva. ¿Y qué conlleva a la parte positiva? Pues obviamente hay que recluirse en la casa, aislamiento con todo el grupo familiar, el núcleo tiene que convertirse en una cuarentena para todos estar tranquilos. Si existen complicaciones mayores, pues asistir a los centros hospitalarios, entre otros. Entonces, lo mejor de este punto es entender que si me siento mal, debo acudir. Si siento algún síntoma que puede estar relacionado con alguno de ellos, debo acudir. Si tengo dolor muscular adicional a todos los síntomas, igualmente tengo que acudir, porque hay que descartar completamente todo el proceso. Recuerda lo que hemos hablado hace un ratito, portadores asintomáticos. Podemos dañar, perdón, podemos infectar, podemos tener complicaciones con las personas de nuestro alrededor, inclusive familias, si no descartamos realmente que somos portadores o no portadores del virus. Tengo una consulta. Inicialmente se hablaba de que la persona que se había contagiado, una vez que pasara todo el proceso de la enfermedad, generaba una autoinmunidad y ya quedaba libre de un posible contagio. Sin embargo, nuevos estudios han dicho lo contrario. Han dicho que una persona se puede contagiar dos, tres o más veces. Entonces, ante ese panorama, pareciera que estas medidas sanitarias que hemos estado conversando van a tener que sostenerse en el tiempo. Entonces, ¿qué tan cierto es eso que una persona se puede contagiar varias veces? Sí, doña Eugenia. Bueno, ahorita han aparecido varios estudios, sobre todo en Wuhan, cuando ciertas personas han estado contagiadas, han salido de la fuente de contagio, han dado negativos al virus, pero cuando los remiten a sus casas, pues vuelven a quedar infectados. Recordemos que esto es un virus. A diferencia de las bacterias, los virus son altamente infecciosos y pueden permanecer en ciertos lugares, por ejemplo, la ropa, personas, situaciones en la casa, algunos implementos que tengamos en nuestros hogares y tocarlos, volver otra vez a la fuente de infección, ojos, nariz o boca, puede garantizar que en mi cuerpo entre otra vez el virus. Con las bacterias yo puedo tomar un antibiótico y garantizar que elimine la fuente de la bacteria por medio de esa antibiótico terapia. Pero en el caso de los virus, los virus son más fuertes en ese sentido. Entonces, la reinfección es como si tuviésemos una gripe constante. Si yo ahorita, vamos a suponer que estamos en, no sé, que estamos en julio-agosto y llega el periodo de lluvia. Y yo me mojo ahorita cuando salga a trabajar y de repente llego a mi casa con estornudos. Pasaron cinco días con el malestar, todo perfecto, me mejoré. Pero vuelvo a salir a la calle y me vuelvo a mojar, vuelvo otra vez con los síntomas. Porque es una recurrencia. Entonces, el virus puede ser que inclusive más adelante mute. Se espera, inclusive los virólogos, la gente profesional médica especializada en la parte de los virus, sabe muy bien que los virus pueden mutar muy fácilmente, igual que las bacterias. Se adaptan a un medio externo. Entonces, eso puede ser una de las futuras recaídas que podamos tener. Pienso que ahorita, en el transcurso de este año, el año que viene, como les digo, ya vas a formar parte de algo regular. Es lo que los estudios científicos han dicho. E inclusive el H1N1, con el paso del tiempo, también ha mejorado su incidencia en el proceso de infección. E inclusive su parte de fuerza a nivel de la infección, año tras año, pues va mejorándose. O sea, va siendo más fuerte. Y también debemos incluir algo. No tengo ahorita el dato específico, pero Costa Rica es un país que año tras año la influenza golpea bastante. Entonces, tenemos inclusive el virus de la influenza allí presente, que nos golpea, que mata muchísimas personas. Y eso es porque en cierto tiempo, inclusive las vacunas son anuales, hay que ir mejorando las estrategias sanitarias porque todo el medio ambiente, todo a nivel ambiental, pues va modificándose según las condiciones que va teniendo. Y los virus son uno de esos. Vamos a pasar por acá. Fíjense otro punto importante ya para finalizar lo que es la parte de los síntomas. Miren los síntomas de la rinitis alérgica. Estamos en una situación mundial en la cual muchísimas personas somos alérgicas. Yo soy alérgico y soy asmático. Entonces, cualquier cambio ambiental puede generar inclusive una rinitis muy fuerte, erupción del volcán. Puede ser que tengamos varias cosas que puedan inclusive afectarnos a nivel de la terapia respiratoria. Fíjense en los síntomas de la rinitis alérgica son estornudos, congestión nasal, secreción nasal y ojos llorosos o irritados, rojos. Entonces, es un punto que estamos viendo estornudos y congestión nasal y secreción nasal como un factor importante de síntomas que están presentes en coronavirus, pero que nosotros tenemos que estar también alerta. Las personas alérgicas tenemos siempre que estar pendientes o inclusive asmáticos. André, una consulta a propósito de esta parte de los síntomas y a propósito de lo que vos estabas explicando hace un ratito. Se ha venido dando información sobre la generación, no sé si es que la enfermedad va cambiando o es que hasta ahora se empiezan a haber otros síntomas, ¿verdad? Algunos de estos me han llamado la atención y que ya se comentaron acá, ¿verdad? Todos los que tienen que ver con el aspecto neurológico, que es lo que vos estabas comentando de la dificultad del movimiento, pero también se ha visto dificultad para hablar, para articular, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Y una característica interesante que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención es las erupciones en la piel, inclusive el cambio del color de la piel. ¿Esto se debe a que efectivamente la enfermedad va cambiando o es que a partir de la experiencia ya las personas profesionales en el campo pueden identificar estos nuevos síntomas? Mira Catalina, yo diría que es un poco de todo y también metería allí un último punto que es la idiosincrasia de cada persona, porque cada uno de nosotros tiene una forma diferente del cuerpo reaccionar. Como les comentaba anteriormente, hay pacientes que son asintomáticos, que pueden no experimentar ningún tipo de síntomas, entró el coronavirus a su cuerpo y ellos de lo más tranquilo seguían en su rutina, conversaban con las mismas personas, partículas de saliva al medio externo, no hubo ningún problema. Para otras personas que han experimentado síntomas muy graves, por ejemplo, neumonías atípicas muy fuertes o inclusive dolores de garganta muy fuertes, como lo dice Catalina, que alteran un poco lo que es el gusto o la percepción del sabor. No sé si alguna vez a ustedes le ha pasado y quiero invitar a la reflexión, pero algunas veces ciertas enfermedades o ciertos procesos gripales o febriles que hemos tenido en algún momento de nuestras vidas alteran un poco la percepción del sabor. De hecho, las personas con muchas gripes recurrentes pierden el apetito, porque es que se va modificando poco a poco ciertas funcionalidades del cuerpo. Entonces, yo añadiría de que es una nueva forma de identificar que los científicos tienen o los médicos tienen de cómo actúa el virus, adicionalmente a que existen maravillosas pruebas de determinación de nuevos procesos, o sea que cada día tenemos una tecnología maravillosa en lo que es el proceso diagnóstico y adicionalmente incluiría el punto de todos reaccionamos de una forma diferente al virus. Tenemos un estándar que es fiebre, que es la dificultad para respirar, la tos, etcétera, pero el estándar es aplicado para cualquier persona a nivel mundial. Pero yo, André, puedo relacionarme diferente con el virus a como lo hace, por ejemplo, Catalina, como lo hace María, como lo hace cualquier persona. Entonces, creo que también forma parte de la idiosincrasia de cada cuerpo, de nuestra genética, cómo el virus se adapta a esa genética y cómo nuestros genes también influyen en lo que puede pasar más adelante con la infección. Y sobre esto, no sé si has tenido oportunidad de poder investigar sobre el síndrome de Kawasaki que se está generando en menores de edad, especialmente parece que se vio en Estados Unidos y en algunos países de Europa y que ahora se está relacionando también con el COVID-19. ¿Tienes alguna información sobre esto? Si mal no recuerdo, creo que el síndrome de Kawasaki era los niños de la boca roja, si mal no recuerdo. Creo que era como la presencia de sangre, si mal no recuerdo. Es que ahorita tengo como cierta información de la patología, pero no la recuerdo completamente. Entonces, sí te quedaría un poquito mal. Ahora, si me das un poquito para investigarlo acá, porque de hecho, como te digo, tengo una ligera imagen en la mente, pero no lo estoy relacionando ahorita. Sí, no hay problema. Es por si tenías algún tipo de información que nos ayudará a comprender el fenómeno. Sí, de hecho, fíjate aquí lo que dice la investigación. Afección causada por una inflamación, hinchazón y enrojecimiento, justamente por los vasos sanguíneos. Entonces, sí quiero que como que tengamos entendido de que puede ser que eso sea por culpa del coronavirus, pero también puede ser que el proceso que se lleve a cabo sea un poco, también por la forma idiosincrática de cada persona de reaccionar frente al virus. Entonces, puede ser que ciertos niños con cierta forma genética anatómica se esté relacionando de esa forma, pero no es algo que he leído como que está presente en cada una de las personas infectadas. Entonces, sí puede ser como algo propio de cada persona. A nivel de la parte del contagio, pues vamos a tener una forma bastante importante de interactuar. Se ha hablado de que es un virus, como lo hemos hablado desde el comienzo de la charla, que es súper resistente. Esa capa externa que tiene de glucosa o de azúcar es súper resistente a lo que es la parte del medio ambiente, lo que puede ocasionar que inclusive él viva por ciertos periodos de tiempo en ciertos lugares que para nosotros es común, porque realmente, por ejemplo, el equipo móvil es común para cualquier persona. Entonces, que viva cierto tiempo en lugares, pues eso nos garantiza de que tenemos que tener unas medidas asépticas muy grandes, porque podemos tener la posibilidad de que yo llegue a la casa y diga, bueno, Eugenia, Catalina y todas las personas que están con nosotros, llego, me lavo las manos, me baño, perfecto, tengo un proceso de ropa directo a la lavadora, los zapatos quedan en la parte externa de la casa o en la entrada, que yo no los toque, pero esto. Entonces, esto puede ser la diferencia entre que yo pueda estar correctamente aplicando las medidas y que pueda inclusive infectarme. Vamos a ver un poquito aquí la presentación, fíjense. En el caso del aluminio puede durar de dos a ocho horas el virus. ¿Qué significa esto? Que por esa cantidad de tiempo el virus puede permanecer activo, ¿ok? Y que si yo lo toco pueda infectar mi cuerpo o lo pueda introducir alguna de mis mucosas. A nivel de los guantes, se ha visto ahorita mucho un repunte en el uso de los guantes por personas que quizás no han tenido como la experiencia previa de usar guantes. Y sobre todo un punto importante que me gustaría, aquí no tengo un ejemplo para hacerlo, pero les invito a todas las personas que están actualmente viéndonos a buscar un tutorial o un video de cómo quitarse los guantes. Tenemos la presencia de un guante quirúrgico que puede ser de distintos materiales, unos más fuertes que otros, látex entre otros. Y cuando la gente se los coloca, se los quita de la misma forma, como cree que se puede quitar un guante tradicional. Y nada más con yo tocar la piel con la mano infectada, yo estoy garantizando de que mi otra parte de la piel se pueda infectar con el virus. Que recordemos, no atraviesa la piel, pero si yo hago esto y después hago esto, ya estoy ingresando el virus a la mucosa. Entonces, muy importante el uso de guantes. Deberíamos usar guantes si somos realmente personas que están en contacto directo con otras personas, porque el trabajo es así. Por ejemplo, las personas que trabajan en supermercados, que trabajan en atención al cliente. Si manipulamos mucho dinero, también puede ser un punto importante para el uso de guantes. Pero si somos personas que vamos a la calle a comprar frutas, etcétera, de todo, no debemos usar guantes. Porque cuando uno trae la fruta a la casa, la comida a la casa, uno puede agarrar toallitas, desinfectantes, que de hecho las vende, creo que, no sé si pide por el patrocinio, pero hay ciertas marcas nacionales que tienen toallitas que son para desinfectar superficie. Entonces, uno puede limpiar lo que se compró, dejarlo un ratito, pasar la otra toalla sin tipo de dolor, ningún tipo de proceso infeccioso y dejarlo en la alacena guardada. Las frutas directamente a la cocina, limpiarlas con agua y jabón bastante limpias y guardarlas en la nevera o guardarlas en la parte externa. Entonces, creo que el uso de guantes debe ser muy comedido por la población, porque lejos de ser una fuente de cura, vamos a decirle cura no, vamos a una fuente de evitar el contagio, podemos garantizar un contagio mayor, inclusive a las personas externas. En el caso del metal, fíjense que dura 48 horas, dos días en el metal. Las llaves es muy importante cuando uno llegue a la casa, pues desinfecte las llaves. Es un metal inoxidable, entonces, o acero inoxidable, podemos meterla fácilmente en la pila y lavarlas con jabón, secarlas y dejarlas ya colgadas en el lugar que la tengamos o en una mesita si la tenemos. Porque una de las cosas que siempre estamos en contacto, por ejemplo, las llaves de la casa. En la madera, cuatro días. Entendemos que hay muchas casas en Costa Rica que tienen madera. Por eso también en el Ministerio de Salud se habla de que cuando uno entra, tiene que quitarse los zapatos. Porque si existe la posibilidad de que el virus haya entrado en contacto con superficies externas, si yo no estoy arrastrando por medio de mis zapatos, si yo voy por toda la casa con madera, pues puede llevarse todo el proceso del virus al nivel de todo lo que es la presencia de la madera. Y si después ando descalzo o tengo niños pequeños o tengo mascotas que puedan estar en el suelo, puede ser también una fuente para el ingreso del virus. El vidrio, cuatro días. Fíjense lo importante también del lavado. Quizás por eso también ahorita los restaurantes han tenido un poco de medidas muy, muy particulares. Porque se habla de que tenemos cubiertos, utensilios para comida que son de metal o inclusive los vasos que son de vidrio. Y si no existe la completa desinfección, podemos inclusive exponer a otras personas. Fíjense este punto importante. Nosotros los que trabajamos con la parte administrativa en cualquier lugar y sobre todo las personas que están constantemente en contacto con superficies como esta, en el papel cuatro a cinco días. Una hojita de papel puede permanecer el virus hasta por cinco días. Si yo ese papel lo manipulo y después me toco los ojos, me toco la boca, las mucosas, puede ser la fuente de ingreso. Ese papel incluye la papel moneda también. Y el plástico. Muchas veces estos dispositivos son hechos de plástico, de aluminio, cinco días. Entonces, fíjense la cantidad de tiempo que puede permanecer el virus. Lo ideal ahí es, y ahorita vamos a hacer un poquito de énfasis con eso, que todo lo que yo manipule pase por un proceso de lavado. Recuerden, si yo lavo el virus, le elimino los spikes, queda solo la cápsula y no puede ingresar a mi cuerpo para poder hacer la fuente de infección. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo más crucial que tenemos que manejar todos aquí a nivel nacional y todas también? Lavado de manos. En conjunto, venceremos al COVID, tal como lo dice el Ministerio de Salud y el MEP también. El lavado de manos, para todas las personas que están acá viendo el video, es importantísimo y es el primer recurso que tenemos que emplear para minimizar el proceso de infección. Lavado de manos al llegar al trabajo. Lavado de manos antes de comer. Lavado de manos si toqué materiales como los que acabamos de hablar ahorita. Lavado de manos si tuve el contacto cercano con una persona que quizás pueda hacer que tenga síntomas. Es entender que ahora nuestra parte sanitaria tiene que ser mayor. Y una de esas es simplemente el lavado de manos. Inclusive, si experimentamos alguno de los síntomas como lo tenemos acá, estornudo, ¿ok? O tengo cierta presencia de mucosidad, limpio la zona, lavo e inclusive puedo lavar la cara con agua y jabón. Algunos mitos y verdades que me gustaría también aquí en esta reunión con todos ustedes aclararle un poco. Fíjense este punto. Mito. Hay siempre que usar mascarillas. La verdad, la mascarilla solo sirve para prevenir, ¿ok? Y eso si la persona tiene un proceso infeccioso que puede estar cursándose en el momento. Prevenir, pero no es el método de cuidado al 100%. Fíjense lo que dice acá la presentación. Aparte que ciertas partículas de virus podría filtrarse por los bordes laterales de la mascarilla, pueden causar infección. Hay una técnica muy importante y también lo comento aquí con Catalina y con Doña Eugenia y a todas las personas que lo están viendo. Existe una técnica para poder quitarse la mascarilla. Si yo no cumplo esa técnica para quitarme la mascarilla, puedo garantizar que inclusive hasta la ropa pueda ser infectada si tuve algo de contacto a nivel de la zona de la boquilla. Entonces es muy importante, si yo quiero usar mascarilla, pues ver hacia dónde voy a quitar yo el material quirúrgico, cómo lo quito y de qué forma lo desecho. Porque también eso es muy importante a la hora de interactuar con materiales médico quirúrgicos. Mi recomendación, hay tutoriales en muchos lugares que puede uno ver para también afianzar la técnica y realizarla correctamente. El mito número dos, no vamos a hacer muchos mitos, pero para que también tengan algo de lo que ha circulado por muchos lugares. El coronavirus es letal. Le digo a todas las personas, hay enfermedades en el mundo que son letales, hay virus que son letales. Pero el virus, o sea, este coronavirus tiene una incidencia del 2 o 3% en el caso de los fallecidos. Fíjense, ahorita en Costa Rica sí tenemos fallecidos, pero son pocos. Hemos tenido recuperados, hemos tenido personas que están cursando el virus sin ningún tipo de síntomas mayores. Es un virus como cualquiera, de la gripe, entre otros, solamente que la forma de su virulencia, de su contagio, es mayor. Pero realmente podemos salir de esto, podemos mejorar muchísimo esto. Lo que hay que hacer es adaptar las medidas que indica el gobierno y la protección hacia nosotros y hacia las personas que nos rodean. Fíjense, aquí está una de las informaciones que inclusive son de fuente del tecnológico de Costa Rica. Ni siquiera son fuentes que sean de redes sociales o algo, sino que es la propia universidad que está dando este tipo de información. Lo que son los mitos del usar el guante, es la forma de inclusive desmentirlo. Los guantes no implican nada en la forma del contagio. Puede inclusive agravar el contagio o agravar el contagio con otras personas. El uso de antibióticos, cuando recién, recién salió la pandemia, cerca del mes de enero, febrero, empezaron a salir recursos en redes sociales que hablaban de tomar antibióticos. Su nombre lo dice, antibióticos para infecciones bacterianas. Los virus no se combate con antibióticos. Los virus, nuestro cuerpo tiene que generar o anticuerpos o hay que tomar antirretrovirales, que son para ciertos virus, ¿ok? O fármacos antivirales. Entonces, realmente los antibióticos no tienen ningún tipo de incidencia sobre el contagio del coronavirus. A menos que tengamos una fuente de infección, por ejemplo, una pulmonía, una neumonía con una infección bastante fuerte, en donde nosotros seamos sensibles, por ejemplo, a esta complicación de enfermedad y nos tengan que administrar antibióticos para matar la infección en los pulmones, que serían por las bacterias causantes de la neumonía, la bacteria, perdón, causante de la neumonía, minimizar los efectos de esta enfermedad y mejorar el cuadro clínico de un paciente. Pero es solo si amerita el uso de antibióticos. Un punto importante que vamos a nombrar acá es la importancia de las medidas asépticas. Y creo que esto ha estado mucho en boga de todas las personas. De hecho, a estos inicios de la pandemia, pues, la venta de geles antibacteriales y otras sustancias ha sido, pues, yo creo que por el cielo ha sido como una comercialización muy excesiva. Pero hay que entender muy bien si esto realmente funciona, si realmente es necesario entrar en ese cuadro de necesidad de comprar estas cosas. Entonces, es un punto importante que vamos a tratar también en este pequeño conversatorio que tenemos nosotros el día de hoy. El virus, tipo coronavirus, puede vivir, como lo habíamos hablado, entre 3 y 9 días en ciertas superficies. Pero muere rápidamente al usar sustancias, por ejemplo, como el alcohol etílico, el peroxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, o el cloro. Esas son informaciones que indica el TEC. ¿Qué significa esto? Que si yo ingreso a mi casa algo proveniente, por ejemplo, de un supermercado, proveniente quizás de algún tipo de compra que realice en el súper, en una pulpe, lo que sea, yo puedo utilizar técnicas asépticas para limpiar esos materiales. Por ejemplo, hay toallitas con cloro que son impregnadas con cloro, que yo puedo sacarlas, limpiar los materiales y continuar el proceso de desinfección con todo lo que yo tenga. En lugar de trabajo, muy importante, yo puedo comprar ciertas toallitas y desinfectar mi zona de trabajo y tenerlas allí guardadas. Alcohol etílico en ciertas proporciones o concentraciones que ayudan a matar ciertos microorganismos y ayudar con el proceso de desinfección. Pero no son medidas completas. El lavado de manos es lo más importante. Recuerden que borramos a los spikes y nos quedamos con la cápsula. Usar alcohol en altas concentraciones, como lo dice el TEC, no es efectivo. El alcohol mata el 99.99% de las bacterias y algunas sustancias que pueden estar o unos agentes infecciosos que puedan estar en la superficie. Pero no es un método del 100%. Hay que ayudarlo con otras cosas. Por ejemplo, si yo voy en la calle, voy en un bus y no tengo forma de lavarme las manos. Pues yo puedo usar mi alcohol, mi gel antibacterial o alcohol puro, porque puede ser también alcohol que venden en las farmacias, colocarme las manos y generar un proceso de desinfección. Pero necesito el lavado de manos, a pesar de todo. Porque el alcohol no borra esa pared de glicoproteína, no borra esos spikes, sino lo que hace es ayudar en el proceso de la infección. Ok. Vamos a ver por aquí, ¿qué más tenemos? El lavado de manos remueve el virus. Es una información que aparte del ministerio, aparte del MEP, aparte del TEC, aparte de muchas personas que pueden estar comentando en publicaciones oficiales de medios, de revistas, etc. Nuestro mejor aliado siempre va a ser el uso del jabón. Llegar de la calle, dejar toda la ropa de una bolsa o una cesta para desinfección y lavado de la lavadora, baja redundancia, meternos al baño, ducharnos completo, aplicar jabón en todo el cuerpo y ya podemos minimizar lo que es la fuente de contagio. Recuerden que es por un tema de salud personal y salud de nuestras personas allegadas. Y a nivel de tratamiento farmacológico, que ha sido uno de los últimos puntos que vamos a tener el día de hoy, me encantaría dar una charla pues que esto fuese mucho más amplio, pero realmente ahorita, tal como lo dice la presentación, no tenemos una terapéutica farmacológica. Pero eso no significa que hay que perder las esperanzas. Una de las cosas que ahorita yo admiro muchísimo de mis colegas a nivel internacionales, de los médicos a nivel internacional, de la industria farmacéutica a nivel internacional, es que están haciendo esfuerzos 24-7 por tratar de buscar una terapéutica maravillosa que pueda aliviarnos, que pueda ayudarnos en este proceso de contagio. Entonces, creo que ahorita sí no la tenemos, como dice la presentación, pero vamos en MirasD. ¿Por qué en MirasD? Porque tenemos algunas terapéuticas que han surgido como ciertas recomendaciones a nivel internacional por ciertos países, que puede ser que funcionen como un tratamiento, pero aún falta muchos estudios. Aún falta entender realmente cuál va a ser el mecanismo de tratamiento, cuál va a ser el rango de administración, la dosis efectiva o segura, la dosis que puede ser letal para una persona. Entonces, hay muchas cosas que tiene la industria farmacéutica que realizar para llegar a esa terapéutica. Pero podemos darles a ustedes un avance. Hay muchos estudios que hablan de la hidroxicloroquina como un tratamiento. Es un antimalárico en muchos países, o tratamiento para la malaria. Entonces, este medicamento tiene ciertas propiedades para ayudar a lo que es la infección del virus. Sin embargo, se habla de muchos estudios que están realizando por la toxicidad del fármaco. Entonces, si bien es cierto, se apunta hacia un reglón de la hidroxicloroquina, pero no hay suficiente material científico que yo pueda decirle a todos ustedes hoy, mira, este es el tratamiento efectivo, hay que ir a comprar o la caja va a despachar hidroxicloroquina, vamos a mejorar. Ahí faltan muchas cosas que estudiar. También se habla de la famosa caletra, que es la mezcla de dos antirretrovirales, que es lopinavir y ritonavir. Se habla de que estos medicamentos que son realmente eficientes para el virus del VIH, pueden funcionar para la parte del virus del coronavirus. Recuerden que son virus. Si los virus y yo administro un antiviral o un antirretroviral, van a mostrar ciertas similitudes porque lo que van a hacer es que el virus no maximice su efecto, su propia razón de la patología en el cuerpo de un individuo. Entonces, por eso se tienen ciertos productos que están allí como latentes, que también son para el uso del VIH. Remdesivir es una de las drogas que también está siendo vista actualmente a nivel internacional. Es una droga huérfana. Por lo tanto, se habla de que por mucho tiempo fue descontinuado su uso para ciertas patologías, pero se ha reactivado nuevamente para garantizar de que es una posible terapéutica. De hecho, la tiene Gilead Farmacéutica y están buscando la forma de realizar estudios a nivel internacional para ver si realmente ese antiviral o ese fármaco antiviral puede ejercer un efecto importante sobre la infección del virus. Se habla de este otro medicamento que se llama Sarilumab. El Sarilumab, que se llama Kefsara, también puede funcionar para el tratamiento del coronavirus, sobre todo por un tema de la propia molécula que tiene ciertas mejorías clínicas, pero todavía no es nada 100% confirmado. Y en algunos casos, tratamientos de analgésicos. Sobre todo para la propia infección, cuando se generan los síntomas, por ejemplo, el malestar, la fiebre, etcétera, el uso de estos tipos de medicamentos. Pero lo más importante que hay que entender el día de hoy, todos y todas ustedes, evitar la automedicación. No voy a ir a la farmacia a comprarme, a pedirle a farmacéutico, dame un antiviral porque quiero mejorarme. Eso no existe. Tenemos que utilizar una terapéutica lógica, una terapéutica que realmente funcione, porque recuerden que son químicos y los químicos no están exentos de inocuidad. Pueden generarnos efectos secundarios muy marcados, efectos colaterales con alguna medicación que estemos tomando, efectos importantes en el organismo que pueden causar la muerte. Entonces, lo más importante que hay que tener en cuenta con esto es que yo debo ser garante de mi salud y la salud de otros. Si me siento mal, acudir al médico a poder hacer la prueba. Si siento algún tipo de malestar, preguntarle a mi médico si puedo tomar algunas terapéuticas sencillas. Pero por ahora estamos en estudios, estamos en una presencia de investigación. Estoy seguro que próximamente va a llegar la medicación en unos cuantos meses y estoy seguro, como lo hemos hablado anteriormente por las preguntas de Cata y de Doña Eugenia y las que ustedes también pueden formularse, de que esa terapéutica va a permitir que en un corto plazo, un corto mediano plazo, podamos reinsertarnos a una nueva normalidad y que nos ayude muchísimo con este nuevo proceso. Aquí la hidroxicloroquina, ¿verdad? Dio mucho que hablar precisamente porque fue la que está tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿verdad? Y ha tenido como mucha crítica de muchas partes, ¿verdad? Inclusive hay gente que decía que no habían suficientes ensayos clínicos para demostrar que podía ser inclusive un tratamiento preventivo, que es por lo que él la está tomando. Y además de sus efectos secundarios, estaba leyendo ahorita que ya declaró que en dos días va a dejar el tratamiento precisamente. Entonces, sí, importante esta otra parte, ¿verdad? De no automedicarnos en función de lo que otras personas estén declarando o diciendo, ¿verdad? Porque sucedió que muchas personas alrededor del mundo, después de que Donald Trump expuso, digamos, públicamente su tratamiento, la gente se automedicó. Sí, y volvemos al mismo caso, Cata, y también a todas las personas que lo están viendo, y doña Eugenia. No es lo mismo el cuerpo de Donald Trump al cuerpo de nosotros. Tenemos todos una forma diferente de reaccionar a las drogas, a los medicamentos. Entonces, si realmente yo tomo hidroxicloroquina, a lo mejor a él le fue muy bien, pero a mí puede ser que inclusive me cause un problema renal, un problema hepático, una reacción secundaria muy marcada. Entonces, tiene que existir un estudio muy profundo, un estudio con muchos voluntarios a nivel internacionales, muchas personas que realmente estén ahorita ya mejoradas, o en este caso ya clínicamente de alta del coronavirus, para que inclusive yo pueda decir, los enfermos que están ahorita, los trato con esta medicación y mejoran, sí. Los enfermos ahorita de esta infección, los trato, mueren, sí. No puede existir, o no se puede jugar con el riesgo-beneficio. No se puede jugar con la terapéutica de esa forma. Por eso creo que el aporte de CATA es muy bueno en ese sentido. Hay que, primero, evitar la automedicación. Y segundo, entender que no es lo mismo mi cuerpo, cómo reacciona mi cuerpo al cuerpo de las demás personas. Ya para dar un poquito de conclusiones, pues sí me gustaría, perdón aquí que me pasé la presentación, sí me gustaría indicarles que este punto, lo más importante es entender de que hay que minimizar el efecto, perdón, minimizar la infección. Hay que minimizar las fuentes de contagio. Si voy a usar mascarillas, la tengo que usar correctamente. Si voy a usar guantes, tengo que usarlos correctamente. Si voy a estar en lugar de muchas personas, tengo que entender cuál va a ser realmente la distancia social que yo voy a tener. Recuerden que este distanciamiento no es que yo no pueda hablarle a otra persona. Es que yo tengo que evitar que el virus se propague a través del ambiente y yo pueda infectarme. Pero igualmente tenemos que tener la interacción social, el apoyo social. Tenemos que seguir llevando nuestras vidas de una forma muy responsable, muy, muy de la mano con lo que indica el Ministerio de Salud y también el sector gobierno y ayudar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Si yo me cuido, estoy garantizando de que estoy cuidando a Cata, Catalina, estoy cuidando a Doña Eugenia, estoy cuidando a mi mamá, etc. Estoy cuidando a toda la gente. Entonces realmente ahorita lo que hay que hacer es entender de que estamos en un proceso que sí, como decía Doña Eugenia, nos cuesta un poco no recibir abrazos, cariños, entre otras cosas, pero no va a ser siempre. Vamos a llegar a una nueva normalidad, vamos a llegar a entender un nuevo proceso social. Pero mientras, yo tengo que cuidar a Catalina, yo tengo que cuidar a Doña Eugenia y yo puedo saludarla a ella de muchas maneras que no tienen que ser tampoco con un beso y un abrazo. Hay saludos ahorita pues maravillosos, inclusive ingeniosos, inclusive hasta que dan risa de muchas formas. La interacción social no la vamos a perder porque somos seres humanos y somos seres sociables. Entonces realmente siempre vamos a estar aquí entre todos y todas. Pero lo importante es cuidarnos, lavarnos las manos, desinfectarnos cuando lleguemos, desinfectar todo lo que compremos, nuestros lugares de trabajo, ayudarnos a minimizar el proceso de infección. Esa sería mi mejor recomendación como profesional sanitario y también como persona que está expuesta a este tipo de virus. Ale, tengo una consulta. ¿Puede suceder? ¿Es posible que así como apareció el virus, un día el virus desaparezca o del todo ese virus va a quedar viviendo con nosotros? ¿Puede suceder lo primero o no? Fíjate, ahorita he leído muchos estudios, Cata, que hablan de la famosa curva. Se habla de que hay países que han entrado a una curva, por ejemplo, que han llegado a unos picos muy altos de incidencia del virus, de infecciones y de repente empieza a bajar la curva. Claro, eso también tiene que ver por una medida sanitaria, una medida de resguardo, una medida de cuidado a nivel de lo que es el país. Y eso es muy efectivo también para reducir la curva. Pero el problema también que he leído de otros estudios es que dicen de que el virus llegó para formar parte de un proceso respiratorio regular de cada uno de nuestros años y cada una de nuestras infecciones que podamos tener, por ejemplo, por ciertos virus a nivel anuales. Por eso el tema de la vacuna y la influenza año tras año, que próximamente ya el gobierno la va a lanzar seguramente para hacer la campaña. Entonces, lo más importante es entender de que si el virus se queda y es una permanencia por el tiempo de los seres humanos, vamos a tener año tras año terapéuticas que van a ayudar a mejorar el cuadro de infección porque van a haber vacunas o tratamientos. Ahora, si el virus ya de por sí sale y ya pasa a un segundo plano y no vuelve a infectarse a una persona más nunca en todo el mundo, pues formó parte de algunos virus que hicieron estragos en la historia del ser humano. Si te comento un poco para que la población también sepa, la peste negra fue muy importante en la edad media en Europa, pero hoy en día todavía tenemos infecciones por peste negra. Muy pocas, pero la tenemos. Tuberculosis data de hace más de 9000 años, la infección de la tuberculosis. Estamos hablando de 9000 años en la historia del ser humano, mucho antes, inclusive de la historia de Cristo. Y hoy en día todavía la tuberculosis sigue siendo una de las infecciones más fuertes a nivel internacional y que más gente mata y una de las más infecciosas por la bacteria. Entonces, sí es algo que como que hay que ir viendo poco a poco qué va a pasar. Yo siento, por lo que he leído y como profesional sanitario, que hacer un virus respiratorio de la familia del SARS o la familia del coronavirus, yo siento que va a permanecer con nosotros. Quizás en menor o mayor impacto, pero puede ser que se mantenga latente. Tengo otra consulta, porque no sé si has leído o tenés información al respecto. Al principio, cuando todo esto empezó a surgir, la recomendación que hubo en muchos países, incluyendo el nuestro, es que solo se usara las mascarillas en caso de que la persona fuera la persona infecciosa. Ahorita parece ser que en España va a empezar un uso obligatorio de la mascarilla para personas mayores de 6 años, en todos los espacios públicos, en donde las personas estén en posible contacto. Este cambio, digamos, de la normativa con respecto al uso de la mascarilla, ¿eso responde a la carga viral o tiene alguna otra explicación? Yo pensaría más bien que es una medida de ayudar a la población mientras no exista un proceso terapéutico, mientras no exista una medicación acorde que se pueda utilizar para minimizar la infección por el virus o inclusive generar un tipo de vacuna. Recordemos que, bueno, de hecho ahorita el TEC, que es una de las cosas que hay que felicitar muchísimo, ha dado maravillas en los avances de las mascarillas nuevas que no son las típicas de materiales quirúrgicos que se colocan como para operaciones, sino que más bien son caretas. Entonces, me atrevería a decir, por mi opinión como profesional sanitario, de que esas nuevas caretas que se van a empezar a implementar, esas nuevas formas, es para evitar lo que venga de afuera. Evitar que lo que esté de afuera me pueda afectar en alguna de mis tres mucosas principales, ojos, nariz o boca. Pero realmente son más efectivas esas caretas, y lo considero así porque he podido leer eso, que las propias mascarillas quirúrgicas. Porque las mascarillas quirúrgicas yo reciclo, ¿ok? Si yo tengo el virus y estornudo y me queda la mucosidad de la mascarilla, yo reciclo y toda la piel de la boca, toda la piel de la cara puede reciclar el virus. Porque precisamente esas mascarillas fueron diseñadas para un uso momentáneo y desecharse. Hay muchas personas que están reutilizando las mascarillas frecuentemente y las toca o no manipulan de formas no correctas. Entonces, ¿qué puedo generar yo con el paso del tiempo? Que inclusive esas mascarillas sean una fuente potencial de contagio de otras personas. En cambio, la careta, que es fácilmente lavable porque es plástico, yo puedo garantizar de que cubra esta cierta zona de la entrada de mis mucosas y prevenir una infección externa. Entonces, yo creo que es una medida que están tomando ciertos gobiernos a nivel internacional para ayudar a las personas a minimizar la fuente de infección, pero obviamente no a evitarla del todo. Porque si yo no manipulo bien la careta, no manipulo bien la mascarilla, pues puedo tener el virus en las manos y enseguida ser una fuente de contagio. Para mí el uso de la mascarilla, como les digo, puede ser en lugares de muchas personas. En donde yo quizás pueda tener la seguridad de que alguna persona puede estar infectada o un paciente asintomático y yo tenga que cuidarme. Por ejemplo, que yo vaya, no sé, a comprar al súper y que haya muchas personas en el súper, yo puedo colocarme la mascarilla. Pero así como me la coloco, la desecho de una vez. O la careta, voy con la careta, ando con mi careta tranquilo y cuando ya llegue a la casa, quito la careta, la desinfecto y después de eso me desinfecto yo. Porque hay que hacer todo el proceso. Entonces, más bien, yo creo que son acompañantes a la salud pública que van a ayudar a mejorar la nueva normalidad pública, pero que mientras no existe una terapéutica, pues van a tratar de ver de qué forma eso puede minimizar el contagio. Ok, vamos a ir cerrando este espacio, no sin antes agradecerle muchísimo a André por todo este compartir a través del conversatorio que hemos tenido y cómo nos ha sido aclarando las dudas, que esperemos que ustedes también en su casa hayan aclarado las preguntas que tienen, ¿verdad? Y que todos a partir de este conocimiento que hemos construido hoy podamos implementar de una manera correcta estas medidas para evitar un posible contagio. A todos ustedes que nos están escuchando y compartiendo, también agradecerles muchísimo esta compañía. De verdad que le agradezco a todos y todas y sobre todo a Catalina, doña Eugenia, por esta invitación. Recuerden siempre, la mejor medida de cuidado está en todos nosotros y creo que esa es una de las cosas que podemos nosotros realizar mejor, cuidar a todos y cuidarnos nosotros. Les invito a seguir todas las medidas del Ministerio de Salud, a estar pendientes también de las alocuciones del ministro y a cuidarse siempre y a ser optimistas, porque en estos momentos hay que ser muy optimistas. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao. Chao. Seguro.